Siempre tocando el arpa, Marleny Sánchez, imponiendo su estilo Y su dulce voz, que cada día viene conquistando más y más corazones Y ahora, con los dulces del folclor, desde el Perú, para el mundo entero No me vuelvo enamorada, he cerrado las puertas al amor No me vuelvo enamorada, he cerrado las puertas al amor No me vuelvo enamorada, porque el amor solo me hizo llorar No me vuelvo enamorada, porque el amor solo me hizo sufrir He prometido a mi corazón, no volver a enamorarte, porque todos somos iguales Marleny, todos somos iguales Mira que aquí está tu gente, aquí está tu público ¡Levanten la mano! ¡Los solteros enamorados de Marleny Sánchez! ¡Cuándo el amor se marchó! Yo no supe qué hacer, quise morir Cuando el amor se marchó Yo no supe qué hacer, quise morir Ya no llores Ya no llores No me vuelvo enamorada, porque el amor solo me hizo llorar No me vuelvo enamorada, porque el amor solo me hizo sufrir ¡Ahora! ¡No me vuelvo enamorada, porque no quiero llorar! ¡Otra vez! No me vuelvo enamorada, porque no quiero llorar No me vuelvo enamorada, porque no quiero sufrir Y con esta bonita reacción nos vamos a Huaraz, Caruaz, Yungay Y todo el callejón de Huaylas ¿Dónde están los zancachinos? Gracias, Dionisio Zangay Aquí está tu trabajo Ahora, con Marleli Sánchez Y son las diferentes ¿O no? Unita más, unita más Amarciadito, amarciadito Esa vueltacita, esa vueltacita ¡Dala, duro, 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 duro ¡Saltando, eh! ¡Saltando, eh! ¡Saltando, eh! ¡Saltando, eh! ¡Saltando, saldando, saldando! ¡Travel de espectáculo! ¡Tenía que ser Marleli Sánchez, la dulce voz del corazón!